Familias nicaragüenses, amigos periodistas y a todos los protagonistas de la seguridad vial conductores, peatones, pasajeros, todos en general estamos con ustedes para brindarles nuestro reporte semanal lunes 20 al domingo 26 de agosto y la dirección de tránsito nacional continúa brindando los servicios policiales administrativos a la población en las oficinas centrales, en las departamentales, en las distritales en los kioscos tecnológicos, en línea y envíos de licencia de conducir a través de correos de Nicaragua brinda la cobertura rápida y oportuna a los accidentes de tránsito y entrega también rápido y oportuno los certificados de accidentes que en este periodo fueron 641 y estos servicios administrativos en total fueron 12.731 en kioscos 3.441 en salas 8.699 en la web 560 para ese gran total de 12.731 destacamos los más realizados los certificados de conducta que son un total de 8.991 y las licencias de conducir que es la renovación 1.316 y mantenemos también y fortalecemos esa campaña de educación vial salvando vidas 1.816 1.816 miembros de la comunidad educativa fueron protagonistas de la prevención vial capacitamos 1.529 estudiantes en Carazo, Celaya Central, Ginoteca, Chinandega, León, Blufill y el Triángulo Minero realizamos 287 charlas de educación vial a estudiantes miembros de las brigadas reguladoras de estudiantiles de tránsito en Ciudad Sandino 998 conductores de nuevo título cambios de categoría y reeducación vial estos seminarios fueron a 1.323 conductores destacamos 186 conductores de taxi de la cooperativa 18 de junio y 139 conductores de taxi de la cooperativa Alcisa en Ciudad Sandino importante desde Chinandega lanzamos el viernes la décima jornada de educación vial lo hicimos en saludo al 39 aniversario de nuestra gloriosa institución la Policía Nacional este lanzamiento fue en coordinación con todas las autoridades de Chinandega y toda la comunidad educativa nos acompañó también la UPS en esta jornada queremos señalar que en esto este lanzamiento fue en los 153 municipios de nuestro país y que en este periodo en coordinación con el Ministerio de Educación va a llegar la educación vial a 1.600.000 niños y niñas de nuestro país el lema es salvar vidas destacamos que los departamentos que más actividad y relevancia tuvieron en este periodo en esta décima jornada Chinandega como sede oficial de lanzamiento Estelí Celaya Central Chontales Carazo Triángulo Minero Cornaisland en la región Autónoma del Caribe Sur Madrid y Masaya en todos estos departamentos las autoridades acompañaron marchas acompañaron la alegría de los niños de entrar en este periodo de educación y siempre en esta campaña hicimos coordinaciones con Matagalpa con Carazo igual con Chinandega se presentó en Matagalpa el proyecto de educación vial a 36 autoridades de los municipios Tumaladalia Rancho Grande y Guaslala en Carazo se entregó material de educación vial entre banner mantas calcomanías con mensajes preventivos para usar el cinturón para el respeto promover el respeto a las señales de tránsito y recordándole siempre que solo tenemos una vida igual campaña de los límites de velocidad prevenir el manejar a exceso de velocidad también se hizo entrega de técnica a los niños y niñas de las brigadas reguladoras estudiantiles de tránsito les entregamos chalecos guantes paletas y gorra la alegría de los niños y niñas fue evidente y como estuvo nuestro resumen semanal 140 municipios del país no reportan fallecidos en accidentes de tránsito en esta semana 671 accidentes 35 lesionados y 14 fallecidos en relación al año anterior hay una reducción de menos 175 accidentes 36 lesionados y 6 fallecidos en relación al comparativo de igual periodo con este en la semana anterior tenemos un ligero incremento en los fallecidos más 3 y una reducción en los lesionados con 11 y en los accidentes con menos 43 las víctimas 7 conductores 5 peatones y 2 pasajeros por género 10 hombres y 4 mujeres los rangos de edades más afectados entre 21 y 40 con 10 más de 61 3 y entre 56 y 63 las principales causas 3 por estado de embriaguez y 3 por invasión de carril los días más afectados sábado con 5 domingo con 4 miércoles con 2 lunes martes y jueves uno cada uno respectivamente el viernes está libre de fallecidos por accidentes de tránsito los horarios más afectados de las 12 del mediodía a las 12 de la medianoche con 10 y de la 1 de la madrugada a las 12 del mediodía con 4 por tipo de vías 11 en carreteras y 3 en calles por tipo de vehículos 7 automóviles 5 motocicletas 5 en camioneta y 1 en cabezal los departamentos más afectados 4 en león 2 en managua y matagalpa respectivamente y 1 en los departamentos de estelí jinotega madrid rivas celaya central chontales uno cada uno respectivamente mantenemos nuestros planes preventivos de seguridad vial para garantizar la libre circulación y la agilización vehicular mantenemos la prevención de los accidentes de tránsito el plan carretera con toda su técnica su radar su alcoholímetro toda la técnica incluido los retenedores de velocidad también mantenemos el plan de seguridad escolar 400 metros a la redonda de todos los colegios y escuelas de nuestro país regulamos la seguridad vial en los mercados y en las ferias e hípicas en las fiestas patronales que se desarrollan en nuestro país todo esto fue con vallas y retenes 1.095 puntos se hicieron de regulación vial en estos planes le dimos cobertura a 671 accidentes de tránsito se aplicó 4.784 multas a conductores infractores de la ley 94 por conducir en estado de embriaguez y 16 por exceso de velocidad se ocuparon 63 vehículos que circulaban sin placa en coordinación con el MTI y el FOMAC se realizó una señalización en las básculas 8 básculas para el control de carga en los departamentos de Managua Madrid Matagalpa y Chinandega también acompañamos la señalización en tramos de carretera Guayacán Ginoteca ahí 22 kilómetros acompañamos en la construcción de 5 bahías de buses en carretera norte la Trinidad 2 Ducualí 2 salida de Estelí 1 igual acompañamos en la construcción de 2 kilómetros de andenes en el municipio de la Trinidad en Managua se trabajó en coordinación con ellos en la reparación de los semáforos del 10 y medio San Judas Larrobelo Benjamín Celedón UCA Camilo Zapata y Julio Martínez también en las reparaciones de las señales verticales en la pista Juan Pablo II la Reynaga la refinería Naciones Unidas 35 avenida en la carretera norte instalación de 12 delineadores en el barrio Altagracia y bueno seguimos nosotros con el plan placas le estamos recordando a todos los dueños de vehículos y a los poseedores de vehículos que recuerden que la ley en su artículo 26 manda a que todos tienen que portar su placa en estos últimos periodos se nos han incrementado la inseguridad en las vías en cuanto a la realización de actividades delictivas de peligrosidad así como colisiones y fugas por eso la dirección de tránsito nacional con ese mandato que nos dio nuestra Jefatura Suprema ejecutamos para la prevención y para disminuir la peligrosidad y las actividades delictivas ese plan placa a nivel de todo el país ya al inicio decíamos que van 63 vehículos que fueron ocupados aquí estamos aplicando la ley en su artículo 26 y se están reteniendo los vehículos así que se ha llamado a todos los dueños de vehículos a todos los poseedores de vehículos a portar su placa y las recomendaciones para todas nuestras familias para todos los protagonistas de los que juegan el rol en la vía en la vía nuestra de todo el país les recordamos a los conductores evitar manejar en estado de embriaguez recordemos siempre que nuestra familia nos espera a los motorizados usar el casco de protección y recordarle siempre que la moto no es un vehículo familiar es para dos personas recordarle siempre que respetar las señales de tránsito es respetar la vida la vida de nosotros y la vida de los demás en los tramos de carretera de construcción hay que ser cuidadoso y hacerle obedecer las señales de los que están en esa vía revisar el estado mecánico de los vehículos antes de tomar nuestro vehículo de montarnos en nuestro vehículo revisar los frenos las llantas el sistema eléctrico los parabrisas el pie de vía las luces de parqueo todo en general recordarle a los peatones caminar con prudencia y con responsabilidad proteger la vida de nuestros niños niños y niñas hay que ver la tutela de nuestros niños nuestras niñas y nuestros adultos mayores muchas gracias gracias gracias